Música Semanalmente, todas las semanas, hay casos de fertilización in vitro en Puerto Rico. También hay casos de maternidad subrogada todos los años. En la isla, personas que al no poder procrear en el proceso tradicional, deciden dar su vientre para que otras mujeres puedan ser madres intencionales. Sin embargo, no hay legislación particular que regule esta práctica específicamente. No hay guías legales del todo que ordenen lo que va a pasar con ese niño que llega al mundo. Aunque se está debatiendo el Código Civil en este momento, no hay una regulación particular que se está discutiendo para este particular. De hecho, se alega que van a dejar fuera el asunto del Código Civil. Así que, supongamos un ejemplo hipotético. Una hermana mayor, una hermana mayor, no puede tener hijos. La hermana menor le ofrece cargar ella con el bebé y al momento del parto dárselo a su hermana. O sea, hermana menor lo va a cargar, en este caso hipotético, y se lo da a hermana mayor. Luego resulta que la madre biológica inscribe a su nombre y, por tanto, pretende tener la custodia del menor. ¿Qué ocurre en un caso como ese? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué pasa cuando una hermana cría al menor por mucho tiempo y la otra hermana fue y lo inscribió como suyo? Y así consta legalmente. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Debe ser la custodia de la madre biológica o debe ser la custodia de la madre intencional? A nosotros llegó un caso de maternidad subrogada y decidimos investigar. Una de las hermanas nos concedió la entrevista. Yo, personalmente, me reuní con quien fue abogada de la otra parte y me dijo que sí se notaría una entrevista, por lo que tendríamos ambas versiones. Luego, la otra parte, con un abogado distinto, fue al tribunal y pidió una orden de mordaza y declinó dar una entrevista, aunque estuvimos negociando por días la entrevista. Finalmente, el tribunal, en efecto, otorgó la orden de mordaza. Nosotros hemos decidido llevarles el caso a ustedes por el alto interés público que tienen situaciones como esta, que no se regulan, que están en el silencio, pero ocurren recurrentemente. En respeto a las partes, hemos decidido no publicar nombres, ni fotos, ni datos del proceso judicial. Entendemos que hay un deseo de privacidad. Ahora, aquí en Puerto Rico pudiera haber familias que empezaron con un acto de amor y pueden terminar en litigios muy duros. El legislador ha guardado silencio. Hoy van a ver que hace falta que la legislatura haga su trabajo y que lo haga porque eso es en el mejor interés del menor. Ahora, los invito a que vean la entrevista que hicimos a la madre intencional. Fuimos a una clínica aquí en Puerto Rico que hace el proceso. Ambas parejas, yo y mi esposo, y mi hermana y su esposo, y nos entrevistaron por separado. Bueno, hicieron una cierta cantidad de preguntas a cada uno, individual, para poder determinar que todo el mundo estuviera consciente de lo que iba a ser, de que todo el mundo supiera cuál era la información necesaria que necesitaban. Y importante aclarar que era necesario que fuera médicamente necesario. O sea, yo tenía que demostrar que yo no podía tener un bebé y que mi hermana se había ofrecido voluntariamente y que ella quería hacer eso por mí y por mi esposo. La clínica jamás hubiese permitido hacer ningún proceso si no hubiesen unos contratos y unos documentos que ellos proveyeron con toda la información bien específica. Ellos se aseguraron de que todas las partes estaban claras de cuál era el rol de cada cual. Y la madre intencional, que en ese caso pues era yo, y el padre intencional, o el padre biológico, mi esposo, y la madre subrogada, mi hermana. Todo eso está específicamente en documentos, sí. Y el día del parto fue bien especial, estábamos todos. Estaba mi mamá, mi esposo, mi hijo mayor, el esposo de mi hermana, los dos hijos de ella, el batallón del hospital. Todo el mundo en el hospital sabía que iba a nacer el bebé con una madre subrogada y una madre intencional. No había ninguna otra persona dando a luz ese día, solo teníamos el hospital para nosotras solitas. Y gracias a Dios mi hermana no sufrió mucho en el parto, de dos, tres pujos ya el bebé salió. Y no te niego, me puse bien nerviosa, cortaron el ombliguito y yo fui la primera que lo cargué. En mis manos me lo dieron, se lo enseñé, claro está, y todos lloramos, hasta las enfermeras lloraron y los niños lloraron. Y de verdad fue un momento inolvidable. El niño estuvo conmigo desde el primer día en que nació, antes de irnos a nuestro hogar en la Florida. Ya nosotros llevábamos siendo residentes de la Florida por siete años en aquel momento. Yo lo vi crecer por un año, lo cuidé, vi tomar sus primeros pasos, darle su primer baño, su comidita. Fue indescriptible. Yo documenté todo lo más que pude de ese año, más bien porque mi intención siempre ha sido el que él siempre sepa la verdad de cómo él nació. Es un milagro, de verdad que es un milagro de amor. Y mi intención es que cuando él crezca, esté conmigo o no esté. Si algún día es un adulto y pregunta, mamá, ¿cómo yo nací? Yo le pueda decir, así fue que tú naciste. Y esto fue todas las cosas que se hicieron, y estas fueron todas las personas que fueron parte de él, y el amor mueve montañas. ¿En qué momento es que su hijo y usted se separaron? La primera vez que me separó de mi hijo fue dos días antes de despedida de año, en el 2016. Anterior a eso, unos meses antes, yo y mi esposo empezamos a tener una cierta cantidad de problemas. Y nada, un día me fui a trabajar y cuando regresé, ya el niño no estaba. Yo tenía un indicio de que en algún momento eso iba a suceder, porque mi esposo me había dicho, en algún momento vas a llegar y no lo vas a ver, y ese tipo de cosas. Y bueno, pues uno no cree que una persona va a hacer una cosa como esa. Si no te niego, iba a trabajar todos los días con el corazón en la mano, pero nunca pensé que pasara. Cada minuto que pase es demasiado. Yo no veo a mi hijo hace un año, tres meses y once días. ¿Cómo es tu relación con tu hermana en estos momentos? Bueno, ahora mismo obviamente no hay ninguna. Si en algún futuro habrá uno o no, eso no sé. ¿Te arrepientes de la decisión de que la donante haya sido tu hermana o la madre subrogada haya sido tu hermana desde el punto de vista de todo lo que ha sucedido en el último año? Primero, yo jamás me voy a arrepentir de ninguna de las decisiones que tomé. El que fuera mi hermana o fuera una persona extraña, para mí vale. Una, porque ella fue la que se ofreció. Yo jamás ni siquiera me hubiese imaginado hacer semejante cosa. Jamás pensé que ni siquiera pudiera sufragar en hacer una cosa como esa. Yo en el proceso de tratar de ser madre, tuve dos abortos, cuatro operaciones, traté de adoptar. Fue un proceso bien largo. Y que al final del día mi hermana se ofreciera hacer una cosa así, no, no me arrepiento. Nunca me voy a arrepentir, él es mi hijo, mi hermana siempre será mi hermana. Pase lo que pase, estemos aquí hoy, estemos mañana, pero no, no me arrepiento. ¿Y tus sentimientos hacia tu hermana han cambiado? Mi hermana siempre va a ser mi hermana. Cuando mi hermana nació, yo era una adolescente. Y ella era mi muñequita. Yo la cuidaba, yo la defendía, que a nadie le hiciera nada. Iba la hermana grande. Y mis sentimientos hacia mi hermana ahora son de poca confianza. Yo no sé si nuestra relación se pudiese reanudar en algún momento, eso no lo sé. Mi enfoque ahora mismo es mi hijo. Bueno, nuestra investigación, de nuestra investigación se desprende que ambas partes tienen argumentos fuertes y que deben ser atendidos por el tribunal. De otra parte, ¿cuál es el mejor interés del menor? ¿Deben los legisladores atender este asunto? Luego de la pausa voy a discutir con estas personas que están con nosotros, ambas abogadas. Y de hecho, con la representante y también abogada, María Milano Charbonnier, sobre si deben o no regularse los embarazos subrogados en Puerto Rico. Además, les vamos a mostrar cómo se realiza el procedimiento. Así que pendiente con ellas dos que vamos a tener una conversación muy interesante sobre eso. Y precisamente sobre... Eso es nuestra encuesta de esta noche. Vayan a telemundopr.com y díganme, ¿cree usted que se debe legislar para regular los embarazos subrogados en Puerto Rico? Sí, deben regularse y limitar la práctica. No, que siga como está sin regulación. Vamos a hablar de eso y vayan a nuestra... De verdad, queremos saber su opinión porque genuinamente esto es un caso particular porque no hay un derecho claro. O sea, el derecho está todavía no claro. ¿Qué deben resolver los tribunales? ¿Cuál debería ser lo que debe hacer el legislador? ¿Qué piensas tú? Ve a telemundopr.com y dinos lo que tú piensas. Pero antes beneficio... Tatiana Ortiz Ramírez, nuestra investigadora, quien, buscando la verdad sobre el asunto de los embarazos subrogados en Puerto Rico y este caso que llegó a nosotros en específico y que ya ustedes vieron detalles del mismo, queremos saber en general qué es esto de maternidad subrogada y cómo ocurre el proceso en Puerto Rico y cuán común es esto en Puerto Rico. Tatiana. Jay, en el 1985 fue que se comenzó a hacer este procedimiento in vitro. Fue precisamente por el doctor que tengo aquí, el doctor Pedro Bauchamp. Pero yo quiero ahora mostrarles a las personas, básicamente esto es parte del equipo con el que se realiza la fertilización in vitro o el procedimiento de madre subrogada. Más adelante les voy a presentar un reportaje con todos los detalles de las implicaciones legales, etc. Pero para que tengas una idea, esta es la probeta, para que la sujetes. Esta es la probeta donde se une el espermatozoide con el óvulo. De ahí pasa una incubadora que eso también lo voy a mostrar en el reportaje. Y con este catéter es que básicamente se realiza, esto se le pone en el óvulo, se le introduce en el óvulo, en el ovar, en el útero a la mujer, disculpen. Y ahí es que se realiza este tipo de procedimiento de inseminación. Bueno, ¿cuán común es esto, Tatiana? Bueno, o sea, porque, ¿verdad? La fertilización in vitro, yo escuché que, por ejemplo, en los pasados días hubo unos cuantos. O sea, que esto no es algo que ocurre poco. En Puerto Rico aparentemente está ocurriendo y continuamente. La fertilización in vitro, pues son muchos los casos. Se habla de 170 al año, pero los casos de maternidad subrogada son de uno a dos años por doctor. Aquí en Puerto Rico existen cuatro doctores que realizan este tipo de procedimiento. Así que vendrían siendo, si son dos al año, ponle como ocho, básicamente ese tipo. O sea, que más o menos dos por doctor aproximadamente. Ese promedio, exacto. Son bien pocos los casos por las implicaciones que tienen. Pero, perdóname, es que, ¿verdad? Yo entiendo que tú dices pocos en comparación o contraste. Pero ocho niños al año de madres subrogadas es un número sustancial de niños. O sea, estamos hablando de un número que, o sea, que la ausencia de legislación puede causar un montón de problemas. A familias que en otro momento hubieran sido familias muy unidas, familias que tenían, bueno, actos de amor de yo soy tu familiar y te doy mi vientre para que tengas tu hijo. O sea, no es mío, es tuyo, a pesar de que yo lo tuve, a pesar de que puede ser incluso que el óvulo sea mío. Así que sí, es algo que está ocurriendo. De hecho, este aspecto legal, que es otro tema que vamos a tocar en la investigación, comenzó a partir del caso de, no sé si recuerdas, de la abuela que utilizó su vientre para que su hija pudiera tener su niño. Así que ahora les voy a presentar la historia sobre las implicaciones que tiene, los tratamientos, etcétera. Vamos a verla. Es la ilusión de la mayoría de las mujeres, ser madres. Sin embargo, por diversas razones, no todas pueden lograr ese sueño. Las que no adoptan recurren a la ciencia. La maternidad subrogada es cuando una persona, una pareja, necesita que otra tercera persona sea la que le cargue el embarazo, le geste su embarazo. La maternidad subrogada se divide en dos tipos, la madre subrogada tradicional y la madre subrogada condonante. Hay casos donde la madre subrogada lo único que hace es cargarle el embarazo de pareja compuesta por marido A y esposa A, y la B es la que carga el embarazo. Es muy diferente al caso donde la madre subrogada también aporta el óvulo. Entonces, la madre que carga el niño también produjo el óvulo. Por lo tanto, genéticamente, el 50% del material genético viene del huevito de la madre. Y el otro 50% del varón. Antes de efectuarse el procedimiento, el médico hace una serie de recomendaciones para evitar situaciones a largo plazo. La principal viene a ser la del aspecto legal. Nosotros orientamos a las parejas en el cual la parte legal, la ley en Puerto Rico, al igual que en muchos sitios, dice que madre es de donde nace el bebé. Y de esa persona estar casada, el marido es el padre de la criatura. Por lo tanto, nosotros le recomendamos, y esto como se ha hecho siempre, es que una vez ocurre un embarazo y la persona está en su cuarto o quinto mes de gestación, se va a, se acude a los tribunales y se le informa al tribunal lo que se ha hecho. Se evitan el problema de adopción, se evitan el problema de servicios sociales y toda la investigación que hay que hacer cuando una persona quiere adoptar un niño. Para poder entender cómo el médico realiza el procedimiento, debemos repasar lo que todos conocemos como el proceso natural de la gestación humana. Millones de espermatozoides entran a través de la vagina. De todos esos, solo uno logra entrar al óvulo de la mujer. De ahí nace una célula a la que llaman cigoto o huevo. Este viajará hasta el útero de la mujer en donde se desarrollará un feto, el bebé. Pero ahora veamos lo que ocurre en la oficina del doctor Pedro Beauchamp. El primer paso es que queremos hacer que los ovarios produzcan múltiples óvulos. Cada bolsita de esta negra se llama un folículo que es donde se encuentra un huevito microscópico adentro. Los ovarios están justo detrás de la pared vaginal y cuando vamos a ir a extraer los óvulos por medio de sedación en la oficina, vamos con un sonograma vaginal y con una agujita vamos a aspirar estas bolsitas de líquido. Estas bolsitas de líquido en el laboratorio se juntan con los espermatozoides o el espermatozoide se le inyecta y se le introduce al óvulo. Y entonces, de tres a cinco días más tarde, por medio de un catéter, es que se le devuelven los embriones, los huevos fertilizados, ya sea al útero de la madre que va a cargar el embarazo o se le devuelve al útero de la madre subrogada. La gestación subrogada no es común en la isla. El doctor Beuchamp atiende de uno a dos casos anualmente. Sin embargo, en cuanto a la fertilización in vitro, las parejas que buscan esta alternativa pueden alcanzar hasta un total de 170 por año. La madre subrogada es menor porque, número uno, es un paciente específico que necesita que otra persona le geste el embarazo. Número dos, nosotros no tenemos un banco de madres subrogadas. La persona tiene que solicitar quién es el que me va a cargar mi embarazo. Desde hace años, diversos sectores religiosos se han opuesto a este método de dar vida. Pero, ¿quién realmente es la madre? ¿Será cuestión de percepción? Depende cómo tú lo quieras definir. O sea, la madre biológica, en la que dona el huevo, pues ella es la madre biológica, además es la madre que gestó el embarazo. Ahora, ¿cuáles son los padres intencionales? Así es como dice la corte. La intención, el deseo, el deseo es que esta señora y este marido contrataron los servicios o solicitaron los servicios de esta otra persona para que esta otra persona sea la que cargue el embarazo. Bueno, como les decíamos, Alexandra Costa Cabán, licenciada, Joan Marí Rodríguez Bebe, que es abogada canónica, y tenemos vía telefónica a la representante, también abogada, María Milaro Charbonil, quien, dicho sea de paso, está trabajando el asunto ahora del Código Civil y, por tanto, deberíamos esperar que si va a haber algún tipo de regulación sobre el tema de lo que es familia, sobre el tema de los nacimientos, sobre el tema de maternidad subrogada, sobre los in vitro, pues sea ahora que se va a legislar sobre eso. Antes que todo, me gustaría hacerle preguntas a ustedes para entender esto un poco. Supongamos que yo, yo, J. Fonseca, quiero tener un hijo y voy a tenerlo, por ejemplo, y quiero inscribir a mi hija. Quiero inscribirla. Yo puedo ir a inscribir a mi hija con una declaración jurada, yo, padre. Papá, sí. Papá puede. Papá, sí. Como está el Estado de Derecho actual, papá, sí. O sea que yo, papá, puedo ir al registro demográfico y decir, este niño es mío o esta niña es mía, yo quiero reconocerlo. Y papá, sí, puede. Sí, ahí hay una variante que es el Código Civil reconoce que el de un matrimonio se entiende que hijo nacido de un matrimonio, obviamente, pues, es el papá. Claro, con unas peculiaridades, ¿no? Correcto. Ok. Mamá puede hacer lo mismo. Mamá puede ir con una declaración jurada. O sea, ¿cómo alguien se convierte en mamá legalmente y cómo alguien se convierte en papá legalmente? El Código Civil es claro en términos de que el parto determina la maternidad. Eso es lo primero que hay que aclarar aquí. El parto determina la maternidad. Eso es lo que dice el Código Civil. Eso es lo que dice el Código Civil. Ok. Por lo tanto, es la parturienta la que debe inscribir ese niño. O sea, la que tuvo el parto debe inscribir ese niño. Es la que tiene el derecho de inscribir ese niño. Claro, el registro demográfico, Jay, tiene una disposición que permite el reconocimiento voluntario de un niño, pero es claro que especificar que esto se permite luego de la inscripción de ese niño, no antes de la inscripción. pero permítame un segundo. Pudiera ocurrir que yo voy a inscribir un niño y entonces, ¿cómo pasaría en los casos de madres subrogadas? O sea, porque la mamá intencional es una. O sea, yo, vamos a poner el ejemplo de ustedes dos. Más fácil, ¿verdad? Ella va a tener un bebé que va a ser para ti. Ella lo cargó, pero ella es la madre biológica. Pero tú eres la madre intencional. ¿Cuál de las dos es la madre ante la ley? En ese caso, no hay duda que la madre biológica y ante la ley es ella. Primero, tiene su material genético. ¿Y cómo me comento sus rogados? Permiso, tiene su material genético, Jay. Y segundo, es la que pare, en la parte orienta. Ahora, si yo quiero ser la madre intencional, según lo que establece el registro, la quiero reconocer voluntariamente a un menor, ella tendría que inscribir ese bebé y con posterioridad a la inscripción, entonces pasar por un proceso de reconocimiento voluntario. Ok, perdóname. O sea, que me estás diciendo, volvemos a este ejemplo. la licenciada cargó el bebé que era para ti, con su óvulo o con el tuyo, da igual, en este caso. Ella tiene que inscribirlo como que es de ella y entonces renunciar a la patria por estar y tú adoptar. Exacto. Y reconocerlo por una de las mujeres. Eso sería lo que pasaría típicamente en cualquier caso de maternidad subrogada. En el de la abuela que tuvo, por ejemplo, la abuela que tuvo el niño para su hija, que ella lo parió, ella tuvo que inscribirlo como que era de ella y entonces renunciar y darle la patria por estar a la otra. En una adopción. Es que ese es el Estado de Derecho. Esas son las reglas del juego hasta ahora. Ok. Así es que está el juego hasta ahora. Lo que no se puede hacer es que ella dé a luz, me entregue el niño en el hospital y me vaya yo al registro y diga, no, yo soy la madre intencional, aquí está mi declaración jurada y que eso le basta al registro para entonces inscribir al niño. Porque no sigo los varones sí. O sea, a un varón le permiten llegar a una declaración jurada y decir, yo soy papá, mamá llega con la misma declaración jurada y dice, no, yo no soy mamá, tú no eres mamá. ¿Por qué no? Eso no es discriminatorio. Eso es lo bonito del derecho y lo bonito de presentar asuntos noveles en el derecho. ¿Constituiría eso entonces que no existe una igual protección de las leyes en ese aspecto? ¿Sería un buen argumento elevarlo? Pues posiblemente... Ustedes me acaban de decir, si yo entendí bien, que papá puede ir con una declaración jurada pero mamá no. A mí no me regla. A mí no me consta, y debo reconocerlo, a mí no me consta que el papá pueda ir solamente con la declaración jurada. A mí lo que me consta es que un padre, padre biológico de un niño, tiene todo el derecho de inscribir a su criatura. Eso es innegable, ¿no? Claro. Ahora, no me consta, y la licenciada puede aclararme esa duda como abogada de familia, si basta solamente con que venga un hombre, X, con una declaración jurada e inscribir a un niño. No me consta que eso sea así. no, no, no es tan fácil. No me consta que eso sea así. Por lo menos a mí no me consta. No es tan fácil. Bueno, yo no estoy diciendo que sea fácil o difícil. Lo que estoy diciendo es que hay padres que son padres biológicos y padres inscensionales que pueden ir al registro y llevan una declaración jurada y se le puede incluir su derecho de paternidad. Correcto, y el punto que entendemos es que a papá, por ser papá, se le podría hacer un poco más fácil que a mamá que no tiene su bebé el poder inscribir. Sí, porque el código civil tiene una disposición específica de que la maternidad es la parturienta, como dice usted. Por eso es que sí. Ok, vamos a hablar con la representante María Melo Charbonil. Representante, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ti, Jay, buenas noches a tu compañera. Por si acaso, la representante hay que darle las gracias porque ella va a ser operada mañana y por si acaso no estoy violando la ley IPA, ella me dijo que lo podía decir. Y ella va a estar con nosotros vía telefónica. Muchas gracias por estar con nosotros, representante. El código civil va a meterse en casos de maternidad subrogada y va a regular este asunto. Mira, todo lo que han dicho las compañeras abogadas es lo que está obviamente pasando hoy con relación a este asunto de madre subrogada. Nosotros recogimos inicialmente esto, recuerda que nosotros hicimos un estudio de todas las propuestas que se habían hecho anteriormente y pues recogimos en el código un artículo que era el artículo 75 en el código propuesto sobre la inviolabilidad del cuerpo humano. Dice así, el cuerpo humano es inviolable y no puede ser objeto de contratación privada salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes sobre donación de órganos y yo establecí que le pusieran esta coletilla o cuando la ley disponga algo distinto. ¿Por qué? Porque luego de haber discutido esto ampliamente con asesores, con doctores, con científicos, esto es una cosa bien cambiante y día a día es cambiante. Pero representante, siento que aunque entiendo por dónde va, me parece que no está siendo del todo claro y no quedaría del todo claro para mi audiencia cuánto, o sea, ustedes van a prohibir entonces la maternidad subrogada porque es que escuché que por ahí iba la cosa que básicamente iban a decir que no se puede hacer maternidad subrogada. No, 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 no es que no se pueda, no se recoge en el código, se dispone que no puede ser objeto de contratación privada, ¿verdad? El cuerpo humano salvo en aquellos casos que la ley dispone algo diferente para abrir la puerta y hay un proyecto de ley dedicado en la Cámara de Representantes. O sea, que no va a ser en el código, va a ser en una ley aparte que se va a regular la maternidad subrogada. Seguro, porque... Pero, o sea, no se va a prohibir la maternidad subrogada. No se prohíbe. No se prohíbe y se abre la puerta a que esa legislación pueda ser de la vista... Representante, tengo una pregunta que hacerle. Si usted tiene un caso, o sea, este caso, por ejemplo, donde mamá intencional en un caso X, el que sea, ¿verdad? Estoy hablando de un caso en general. Mamá intencional se suponía y pagó todo y demás y se suponía que tuviera el hijo y de repente mamá biológica fue e inscribió y se echa para atrás. Hay estados de Estados Unidos que permiten que la mamá biológica diga que no, que yo pensaba que te lo iba a poder dar pero después decidí que no. ¿Usted en Puerto Rico va a obedecerse un contrato previo a ese parto o esa persona va a tener la disposición o la posibilidad de echarse para atrás? Bueno, si me estás hablando de alguna situación que ocurre en cualquiera de los estados en Estados Unidos que me parece que son bastantes que tienen legislación al respecto, pues hay unas disposiciones sobre derecho internacional que debe aplicarse en la ley del Estado donde se hizo la contratación, ¿verdad? Aunque estén en Puerto Rico. Como la legislación varía de Estado en Estado porque no todos los estados tienen la misma legislación sobre lo mismo. ¿Y qué pasa y qué pasa representante cuando la persona viene y tenía un tiempo para echar para atrás el proceso de adopción por ejemplo y dejó que se llevaran al niño por meses o años y después dice no, pues yo voy a inscribir ahora. ¿Eso en Puerto Rico se va a cobijar en la ley? Yo no no tengo absolutamente en el código nada relacionado con ese aspecto de maternidad subrogada salvo lo que te acabo de decir. Tiene el código disposiciones con relación al reconocimiento de los hijos una parte completa no recuerdo ahora en detalle cada uno de los artículos Pero representante ¿por qué no hacerlo ahora y aprovechar sabiéndose que están ocurriendo casos específicos donde está pasando controversias que terminan destruyendo o dividiendo familias y demás? Yo te entiendo precisamente dejo la puerta abierta para que se haga una ley especial ¿Y por qué no hacerlo ahora que está para aprovechar de una vez y hacerlo y regular esto? Porque el código civil es un cuerpo de normas jurídicas general que no debería ser específico y este es un tipo de legislación que por la naturaleza de los procedimientos tan específicos requiere que haya una ley especial de acuerdo a las consideraciones que hemos discutido Representante mi última pregunta si papá puede reconocer según el registro demográfico con una declaración jurada y mamá no eso es inconstitucional eso está mal Bueno yo bajo las circunstancias en que está ahora yo no no he visto y estoy con la licenciada que acaba de ¿verdad? Yo no sé si mamá sola no puede no lo he visto ¿verdad? Yo creo que que no debe de pasar no debe de pasar yo creo que aquella madre Pues le puedo decir que pasa eso pasa y obviamente hay unos procesos y un rigor cuando tú vas a inscribir desde que tú sales del hospital porque te dan un acta de nacimiento desde allí determinan que tú eres la madre y tú vas allí ¿verdad? con unos elementos el padre pues a veces no lo reconoce inmediatamente y posteriormente lo reconoce y va a depender también bajo la situación jurídica actual de si es casada o no es casada quien es la persona con la que está casada Yo puedo entender todo eso representante pero me es que sí está pasando Joan Rodríguez Sí yo creo que aquí lo importante estaban hablando de legislar para regular la maternidad subrogada y yo creo que la pregunta realmente es si se debe legislar para regular o legislar para prohibir ya verdad Charbonnier indicó que no se iba pero usted no debería existir la maternidad subrogada Charbonnier indicó que no se iba a prohibir pero realmente mi postura es que se debe legislar para prohibirla y se debe legislar para prohibirla porque no todo deseo por más noble que sea debe adquirir la categoría de un derecho y el deseo de un adulto de tener un hijo de ser padre o de ser madre tiene que tener un límite y ese límite es la dignidad humana y cuando se utiliza ¿y por qué no es digno un niño que nace nada más de subrogada? le explico porque cuando se utiliza el cuerpo de la mujer se instrumentaliza como una máquina de reproducción y cuando se cosifica un niño como un objeto que se puede vender o se puede regalar eso ciertamente es un atentado contra la dignidad de la persona por lo menos en mi idioma entiendo su punto pero de otra parte le pregunto acaso voluntad de las partes o sea dos adultos que se consienten y dicen mi mamá o mi hermana me puede dar un niño ellas quieren voluntariamente porque yo no puedo biológicamente que de malo en que la ciencia si se ha adelantado tanto permita que alguien se convierta en madre que no lo sería de otra forma ahora con respecto a la compañera claro yo disiento en ese aspecto y deberíamos unirnos a la corriente mundial no necesariamente que se haga privado como dijo la compañera y representante Charbonnier no que se haga un contrato privado pero que sí que se eleve a una ley especial donde por ejemplo en diferentes países a nivel mundial pues hay unas ciertas regulaciones donde por ejemplo en Ucrania la madre gestante si ya llegaron a un acuerdo no puede ser reconocida como la mamá biológica en Rusia puede retractarse si después del parto decide como ocurre en muchos estados pues se podría retractar así que debería haber una ley específica que lo regule no que lo prohíba pero que sí lo regule pero la mayoría de los países del mundo prohíben esta práctica porque entiende que tiende a la explotación de la mujer e incluso por eso que sería buena la regulación para evitar la explotación aunque esté regulada aunque esté regulada está comprobado que quien usualmente recurre a estos métodos son mujeres de escasos recursos de posiciones desaventajadas que parejas alineradas las utilizan con estos tips eso se puede regular muchas gracias eso se puede regular muchas gracias yo sé yo sé licenciada Alexandra Costa Cabán bueno los puertorriqueños se desbordaron hoy en las urnas en las elecciones para decidir quienes controlarán la cámara y el senado de los Estados Unidos y algunas gobernaciones también que son bien importantes particularmente por la elección del 2020 en breve conmigo Walter Soto León desde Telenoticias en Orlando hoy desde Acacia allá donde está la comunidad puertorriqueña con los resultados que están bien interesantes y calientes vamos a hablar de eso ya mismo y precisamente nuestra encuesta de esta noche sobre el tema que hemos estado tocando durante toda la noche vayan a telemundopr.com y díganme si cree que se debe legislar para regular los embarazos subrogados en Puerto Rico si deben regularse y limitar la práctica no y que sea como está sin mayores regulaciones al final del programa le doy los resultados vayan y participen de verdad nos interesan sus opiniones se los pasaremos al ventante Charbonnier para ver qué hacen sobre este asunto bueno hay una modalidad de estafas esto está pasando cada vez más llamadas telefónicas estafas a piqueña se está desbordando en las urnas en los Estados Unidos y hay que decirlo ha sido una mayor participación en la historia y hay que plantear que esas elecciones están bien cerradas todavía a este instante y tenemos con nosotros desde Orlando específicamente en Centro Acacia donde está gran parte de la comunidad puertorriqueña los diferentes grupos que fueron a sacar el voto están reunidos en este momento en Acacia ahí en Orlando y tenemos a Walter Soto León quien desde Orlando, Florida nos va a hablar de lo que está pasando ya Walter saludos buenas noches y cuéntanos porque la situación está bien cerrada tanto Andrew Gillom y obviamente Rondo Santis además lo que era la elección que todos estábamos esperando entre Rick Scott y Bill Nelson ¿cómo está eso? ¿cómo están los ánimos allá de los boricuas? Bueno Jay aquí todo es expectativa ¿verdad? están pendientes a las fuentes de información para conocer resultados más recientes no obstante siempre se le imprime el toque festivo que es parte de la idiosincrasia puertorriqueña en estos eventos electorales hay música hay comida hay bebida dentro del salón que tuvimos que salir porque la señal del teléfono se pierde y no pudiéramos establecer conversación pero ciertamente es un margen muy estrecho que no se esperaba tal vez se esperaba que fuera algo más dividido tomando en cuenta el voto hispano pero ciertamente esa contienda por la gobernación en la Florida está bastante cerrado oscila oscila entre el punto porcentual y a muchos comentaristas les hace recordar aquellas controvertibles elecciones en el año 2000 entre Al Gore y George W. Bush que llegó al Tribunal Supremo pero el margen hasta ahora se mantiene en unos 70.000 votos que están muy por encima del margen cerrado de mil votos que hubo para aquella elección que hubo que hacer un recuento sin embargo pudiera acercarse al medio punto porcentual esa diferencia entre el republicano y el demócrata para que tenga que ir entonces a un recuento pero más cerrada todavía está la contienda a nivel del Senado donde Rick Scott el gobernador republicano de la Florida quien hizo basta campaña con los puertorriqueños fue a la isla en 7 ocasiones acá estableció centros de ayuda a los puertorriqueños luego del huracán María tiene una ventaja que ha estado entre el 8 entre punto 8 y punto 5 por ciento así es que esta promete algún tipo de recuento sin embargo ya hay un dato interesante cuando vamos a los condados de Osceola donde ubica Kissimmee o de Orange donde ubica Orlando y hay una gran concentración de puertorriqueños los demócratas están al frente por márgenes de entre 7 a 20 por ciento dependiendo de cuál de los dos candidatos demócratas sea sin embargo ya se ha contabilizado cerca del 93-94 por ciento de los votos así es que es poco probable que esa tendencia vaya a cambiar Jey Walter obviamente voy a regresar contigo porque esto todavía está residiéndose también acaba de anunciarse la victoria de Alessandri Ocaso Cortés que va a ser la mujer más joven en el Congreso de Estados Unidos de origen puertorriqueño por Nueva York ya ella entró oficialmente así que cuando regresemos vamos a hablar de esto y otros asuntos que están ocurriendo en este momento allá en la Florida en Centro Acacia donde está específicamente ahí está la comunidad puertorriqueña están todos reunidos los puertorriqueños votaron 60-40 si hubieran votado 80-20 hubiera ganado probablemente los demócratas esa era la expectativa así que podría ser que ganen los republicanos regresamos con Walter Soto León y más de esta información bueno regresamos con Walter Soto León allá los resultados de las elecciones todavía dicen en inglés too close to call licenciado Walter Soto León está desde el Centro Acacia donde los puertorriqueños fueron allí a ver cuál iba a ser el resultado porque había mucha movilización de la diáspora puertorriqueña Walter te quiero preguntar sobre Darren Soto salió reelecto obviamente era el puertorriqueño que está corriendo allí viste que salieron a votar los puertorriqueños una y dos se decía que si los puertorriqueños salían a votar en masa podría ganar un demócrata los demócratas tanto en el caso de Guillón para la gobernación como Bill Nelson pero detallito según lo que está saliendo recientemente de Osceola y de Orange tienen casi 40% de los republicanos esos son números bien buenos para republicanos en lugares latinos AJ yo creo que reconociendo eso fue que ya a última hora la campaña de Ron DeSantis el republicano que está luchando por la gobernación para Florida hicieron énfasis en la población puertorriqueña y en la radio era palpable que se estaba utilizando a la comisionada residente Jennifer González como portavoz en las cuñas regales era la portavoz al igual que el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera y Luis Fortunio fueron parte de esa campaña y durante el último rally el último meeting que hizo Ron DeSantis en el área de Orange en Orlando quien lo presenta a él para dar su discurso fue Jennifer González no fue el senador Marco Rubio que estaba ahí en el meeting Marco Rubio presentó a Jennifer González y fue Jennifer González la que presentó a Ron DeSantis así es que comprendiendo la importancia de ese voto puertorriqueño en las últimas horas los últimos días de esta campaña hicieron énfasis en esa población que definitivamente salió a votar Darren Soto estuvo haciendo campaña hoy cerca de los centros de votación cartelón hermano a menos de 100 pies de distancia de los centros de votación algo que no se puede ver en Puerto Rico pues él estuvo allí muy pendiente para consolidar esos votos a su favor pero todavía está bien cerrada la contienda hay tendencia ya con un 90% de los votos escrutados pero todo parece indicar que los republicanos van a imponerse aquí en el estado de la Florida por un estrecho margen y muy parecido a los que se vieron cuando el incumbente Rick Scott que ahora aspira para el Senado venció en los pasados dos comicios por un margen de 360 a 60 mil votos Jay muchas gracias Walter obviamente vas a mantenerte la noche y lo próximo es Trenoticias después de nosotros y que ahora vamos a la pausa y regresamos con los resultados de la encuesta que tú piensas sobre este tema de la maternidad subrogada debe regularse sí o no en el mundo los resultados recuerden que van para Tata Charbonne así que voten ahora regresamos 31 personas participaron y determinaron que 89% piensa que sí se debe regular y limitar la práctica de los embarazos subrogados en Puerto Rico así que ya lo saben recuerden que lo próximo es Trenoticias y que ahora en Trenoticias la cobertura de las elecciones congresionales